Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al canal, soy Anouski y sí, aunque no lo parezca, me he cortado el pelo. Creo que voy a tener que hacer una segunda sesión con la peluquería después de casi 30 pavos, que no han servido de prácticamente nada. Ya sabéis que suelo llevar el pelo ultra... ok, esto no viene a cuento a lo que iba. Sé que hemos estado como, si no sé, casi llevamos un mes entero de nada de directos, no subo vídeos, no subo contenido de ningún tipo, excepto alguna respuesta, algún comentario que habéis hecho, lo que sea. No he estado subiendo absolutamente nada, ¿vale? Ya os comenté hace poco que había tenido una tendinitis, que también era motivo por el que no había subido absolutamente nada, pero estas últimas semanas han sido un holocausto. O sea, he trabajado lo que no está escrito, hemos tenido lo que se llama un sprint, que es básicamente lo que en el trabajo define una fase de tiempo durante la que vamos a trabajar para implementar novedades, para implementar cosas que se van a tener que entregar de cara al cliente cuando creamos una aplicación y demás, ¿vale? Ya sabéis que soy desarrolladora, que soy informática, programadora, ya lo sabéis. O al menos los que me seguís, o los que soleís seguirme, sabéis que soy de la rama, de la informática y de la proclamación, ¿vale? La cuestión es que pues he ido de culo, he ido muy de culo, he dormido fatal. La verdad es que he estado bastante estresada, he estado bastante cao totalmente. Y pues sinceramente, chicos, el poco tiempo libre que he tenido no he sido persona, he llegado aquí a casa súper tarde, he tenido que hacer otras cosas también, otras movidas. Y sinceramente, mi cerebro estaba off, o sea, totalmente off, súper cao. La verdad, estaba súper cao y me intentaba poner a jugar y tampoco me apetecía ponerme a jugar. A lo mejor lo único que me apetece es estar aquí como un, no sé, como un despojo humano mirando algún que otro vídeo o alguna serie. Colocarme aquí y el poco tiempo libre que me queda, pues eso, mirar alguna serie o lo que sea. Y ya sé que os he tenido súper abandonados, no solo a vosotros, también sabéis que suelo escribir en GildiBit, o al menos os lo he comentado más de una vez, GildiBit.com. Y pues tampoco he estado escribiendo allí y les pedí que un poco de chance porque de verdad que he estado petadísima. Y ahora ya os digo que no he podido hacer nada, ¿vale? Y ahora que ya sabéis cuál es la situación, que bueno, ya más o menos os había introducido en este tema, comentaros que esta semana, hoy es martes, ¿vale? Y esta semana, miércoles ya, perdón, miércoles, sí, miércoles, subimos ya, digamos, a cliente. En principio ya hemos terminado, estos últimos días están siendo extraños porque de repente aparece algún book así, algún error de sopedón, pero ya está bastante estable la situación, así que me puedo ya dar un poquito más de libertad. Pero igualmente sigo saliendo un poquito más tarde del trabajo, etc. O sea, imagino que hasta la semana que viene, que ya será la semana del... Dejadme que eche una vista así, casi rápido. La semana del 20. No vamos a volver a arrancar con el canal, ¿vale? Me gustaría muchísimo poder deciros que mañana miércoles voy a poder emitir un directo y demás, pero precisamente el jueves vuelvo a tener una mega reunión. Entro... Bueno, entro, ¿no? Entro a trabajar a las 8, pero tenemos una reunión de 9 de la mañana a 8 de la noche. Caos total. O sea, ese día saldré. No sé ni si cenaré o quizás llegaré aquí casa a comer algo y me iré a dormir porque estaré reventada de una reunión tan gorda de inicio de sprint que es la que definirá lo que va a venir a partir de ahora. Sinceramente, bueno, imagino que va a ser algo un poquito más light. La verdad es que este último sprint ha sido muy difícil porque hubieron ciertos problemas en la empresa, hubo una persona que tenía que encargarse de algunas cosas y finalmente no lo hizo. Y al dejarnos colgados a los demás, pues bueno, pues hemos tenido que apechugar. Yo he tenido que apechugar también bastante. Y como la que más, porque era la que llevaba parte de esto y no pude llevarla antes. Ya como sea, las cosas ahora van a cambiar muchísimo en mi empresa también. Y la sección donde estoy yo, que posiblemente, pues en alguna ocasión tenga otras fases de no tener tiempo disponible, ¿no? Pero espero que sean pocas, espero que podamos ir haciendo las cosas desarrollando con tiempo tranquilamente. Ya nos han dicho que nos darán ventaja de tiempo, en plan, si vosotros creéis que en tres semanas lo hacemos, pues os damos tres semanas. Si son cuatro, son cuatro. Quiero decir que me van a dar esa libertad de tiempo de decidir yo misma cuánto voy a tardar, ¿no? Así que espero que no me tengan que alargar demasiadas jornadas, ni quedarme demasiado tiempo ni nada. Y por lo tanto, tener más tiempo para mí, para mis cosas y para estar tranquila, dormir descansada. Y bueno, pues subir aquí contenido al canal y hacer directos y demás como me gusta. Porque realmente os he hecho un montón de menos. He hecho un montón de menos coger y decir... Plantamos aquí mismo un directo. Un directo porque hoy me apetece. Mandaros un tuit hasta las ocho de la mañana. Y decir, chicos, que esta noche tenemos un directo. También hace que el tiempo... También os digo, ¿eh? El tiempo que ha estado haciendo. Que ahora llueve, que ahora no llueve. Que ahora hace mal tiempo. Que ahora hace frío. Que ahora hace como un calor, una humedad súper rara. Todo ese tiempo también afecta un montón al cuerpo. Y que queréis que os diga. También he estado en plan... Había todavía así. Al día siguiente es como... ¡Ah, sí, qué bien! No sé, está perfecto. No, y al día siguiente es como... ¡Oh, tío! No sé qué tengo aquí en el pecho. Tengo mocos. Tengo un resfriado aquí que va a salir en cualquier momento. Así que, bueno. Al menos ya... Ya sabéis. Ya sabéis por qué leches no he estado subiendo nada. Os he podido hacer un resumen. Perdón. Un resumen ya más con condimento. Para que veáis realmente cuál ha sido la situación exacta. De por qué no hemos podido subir nada. Todas estas semanas, ¿vale? Ya sé a qué ha pasado un mes. No tengo, perdón de Dios. Ya sé que os he ultra abandonado. He intentado subir un vídeo para que subierais por dónde iban los tiros. Y esta vez pues lo hago ya con un poquito más de chicha para que entendáis la situación. Porque en alguna ocasión he visto algún mensaje de... No es que estabas abandonando el canal. O cómo es que no has hecho directos. O ostras, he hecho de menos los directos de... De Until Dawn. No sé qué. Ya sé. Ya lo sé. O sea, yo lo sé. Pero realmente no he sido persona como para meterme aquí. O sea, me llegan las 12 de la noche o las 11 y estoy muertísima. O sea, estoy que ya os digo que no soy persona. Y me empiezo yo a estar en plan borde. Que de muerdo a todo el mundo. Gruño a todo el mundo. Todo me molesta. Y es como... Quiero que pase ya esta fase de estrés. Entregar lo que tenemos y ya olvidarnos. Por suerte, como os digo, parece ser que no habrán demasiados errores cuando subamos contenido al cliente. Que parece que de vuelta no van a venir demasiados cambios. Que van a venir. Eso siempre pasa. Siempre el cliente encuentra algún fallo que tú no has encontrado. O que los testers no han conseguido encontrar. Porque están muy viciados de la aplicación. Pero no pasa nada. Lo resolveremos y ya está. Sea como sea. Ah, y a lo que iba. Lo del pelo. Que he empezado así. Y ahí decía, me he desviado. Lo que os digo. Me fui el otro día a cortar el pelo. Porque dije, hostia puta. Ya hemos terminado tal. Me lo saco encima y me corto el pelo. Chaval, que ya llevo como un mes diciendo que me tengo que cortar el pelo. Y pedí que me lo dejaran largo. O sea, no que me lo dejaran largo. Ojo, eh. Ojo. Dije, lo quiero corto. Quiero que me lo rebajéis al máximo. Pero esta vez quisiera un peinado. Que lo pueda llevar bajado, arreglado, bonito, tal. ¿Vale? Porque el peinado que yo llevaba estaba decantado a llevarlo como de punta. Como lo suelo llevar. Que ya sabéis, que me lo rapo totalmente. Totoro, 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 totoro. Que me lo rapo totalmente y me hago la cresta. Vale, pues dije que me lo quería mantener un poquito así, del lado, bajada, tal. Porque me apetecía, no sé. Porque como hace frío, pues tampoco me mola mucho la idea de cortarlo del todo al raso, ¿no? La cuestión es que la chica, no sé qué es lo que entendió. Le dije tres veces, puede rebajarlo un poquito más. Y ya veis las pelanas que me han dejado que no se mueven. O sea, yo de verdad por sí tengo como muchos remolinos. Aquí tengo otro, ¿vale? Que es lo que hace que mi pelo vaya totalmente para este lado, si os fijáis, ¿vale? O sea, va para allá porque hay un remolino. Y aquí atrás tengo dos más que, pues, por el motivo por el que se me levanta el pelo por atrás. Y yo sé, la chica no sé qué le da miedo tocarme el pelo, equivocarse y rasgar demás. Pero ya veis que, aparte de rebajarme un poco por aquí, mirad, o sea, le llevo súper largo. Y a mí, que me gusta cortito, porque me gusta súper corto, no sé, no sale contenta. Para colma me clavaron casi 30 paus, tíos, de verdad. Me sentí ultra timada cuando salí de allí. En fin, no sé, no sé ya a qué peluquería ir o dónde ir, que me sepan cortar. Bueno, sea como sea, muchachos. Espero que al menos vosotros estéis teniendo unas semanas tranquilas, guays y estéis descansados. Que os rierais un poco de mí con el último vídeo explicándoos lo que me pasó con la mano. Y ahora sí, nos vemos próximamente. Espero que muy pronto, espero que ya justo en la semana que viene. Y cada fin de semana, pero ya os digo que no quiero prometeros nada, ¿vale? Seguro, seguro la semana que viene que ya habremos empezado un nuevo sprint. Ya estaré mucho más descansada, habré... Me habré quitado mil cosas de encima y seré feliz otra vez. Así que nada, muchachos. Espero que estéis ahorrando para todos los juegos que están a puntico de llegar. Y que nos vemos. ¡Hala! ¡A chau y todo! Un besote muy grande a todos. ¡Adiós!